¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Remontando el Missisipi ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Ha habido un accidente en el puerto ¡Vamos, Jolly! Pero si acabamos de llegar En fin, preciosa, esto sí que ha sido un encuentro fugaz No eres más que un vulgar pirata, Long River Harías cualquier cosa por atacar el primero ¿Y tú, marinero de agua dulce? Con esa bañera te has atrevido a rozar el plower ¡El barco más bonito del Mississippi! ¿Cómo te atreves a llamar bañera a mi Daisy Bell? Mira, Parros, no hay sitio suficiente para los dos en el Mississippi ¡Gracias! ¡Toma! ¡Fallaste! ¡Oh, pero qué le has hecho a mi Daisy Bell! Pues verás lo que este barril de venaza te va a hacer a ti ¡Ay, no! Dos contra uno, eso no es muy legal Por lo visto, los buenos modales del oeste todavía no han llegado aquí ¡Esta me la pagarás, maldito vaquero! ¿Quién es usted, amigo? Me llamo Lucky Luke Encantado, señor Yo soy el Capitán Burroughs Gracias por defenderme contra ese canalla de Capitán Long River ¡Ey, ey! ¡Cuidado! Podía haberme avisado a mí antes Después de todo, soy su fiel caballo ¿Has recibido el mensaje, Barros? Bien, este debe ser el mensaje Le propone una carrera entre sus dos barcos Low River se compromete a irse para siempre del Mississippi Si el Daisy Bell llega el primero a Minneapolis Sí, pero si mi barco gana la carrera El Capitán Burroughs deberá llevarse su bañera para siempre ¡Acepto el desafío, Long River! Aunque estoy seguro de que ya tienes preparada alguna treta ¡Sí, seguro! Oh, ya sé lo que viene ahora Lucky Luke se ofrecerá a acompañarle Capitán Burroughs me da la impresión De que debería acompañarle a ese viaje a Minneapolis Mmm, Minneapolis Lo sabía Este es su camarote Aquí se encontrará muy cómodo, señor Luke En lo que a mí respecta, ya me siento como en mi casa Gracias, Capitán Jolly y yo vamos a echar una siestecita No será con este escándalo Rayos y truenos, ¿qué es lo que pasa? Oh, nada, es Bank Sí, ya lo oigo, pero ¿quién hace esos Bank? Oh, no, 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 es Buster Bank El mejor jefe de calderas del Mississippi Hola, me llamo Lucky Luke ¿Piensa seguir dando la vara trabajando mucho tiempo? No, no, ya he terminado Bien, en ese caso iré a descansar un rato Pues yo me vuelvo a mi solitario Pienso terminarlo antes de cenar Ay, mi olfato infalible me dice que Lucky Luke no está muy lejos Atrás, Chucho Rápido, Capitán, se nos va a escapar Ay, parecen muy simpáticos Voy a seguirles Sin jefe de calderas el Daisy Bell perderá la carrera Chucho Chucho Capitán, ahí sale Bank Deliciosa cena Y ahora me vuelvo al Daisy Bell y a mi solitario Qué perro tan bonito Vaya, se fastidió por culpa del perro, Capitán Al que has fastidiado ha sido a mí, bestia Ay, perdone, Capitán El perro es el mejor amigo del hombre Después de las cartas Vaya, qué pasa, no encuentro a nadie Ya va siendo hora de encender la caldera Capitán, casi ha llegado a bordo No te quedes ahí como un pasmarote, vamos Me has tirado Yo no, ha sido ese idiota de perro Ya estás buscando excusas ¿Estás buscando algún tesoro escondido, Low Reaver? Ah, es Arky en laipes A tu servicio El mayor trampista del sur Eres justamente el hombre que necesito Listo para la salida, Barrowsen ¿En qué lugar prefieres retirarte? Pronto me estarás suplicando que te remolque Todo listo, Capitán Las calderas están a punto Iban bastante mejor que mis solitarios ¡Arriba la pasarela! Tiene un pasajero de última hora, Capitán ¡Eh, los del Daisy Bell! ¡Espérenme! Ah, es esa granuja de Sark y el Naipes Tendríamos que haber levantado antes la pasarela Puede que mis amigos estén en esa extraña casa La entrada no me ofrece ninguna confianza ¡Hombre ala! Quiero decir, ¡perro al agua! Pero bueno, que me ahorquen Si este no es Rantanplan, el perro vagabundo Pero si es mi amigo Lucky Luke Mi olfato ganino es infalible ¡A toda máquina, Sark! ¡Vigila la presión, Van! ¡Tenemos que ganar la carrera! Aquí podrás secarte, amigo ¡Oh! Ese cretino de Rantanplan Y yo que esperaba un crucero de placer ¿Qué pasa? Echaré un vistazo ¿Sark y el Naipes se ha ganado el dinero que le ha pagado? Sí, ellos se quedan atrás y nosotros tomamos la delantera ¡Luke, nos quedamos atrás y ellos toman la delantera! ¡Oh! ¡Y la presión de la caldera está bajando! Voy a la sala de máquinas a ver a Van, capitán Quédate aquí, Rantanplan A los perros nos gusta obedecer ¡Por todos los coyotes! La presión baja y Van ha desaparecido Hay que encontrarlo ¿Dónde se ha metido? Vamos, Van Escoge una carta ¡Bien! ¡Oh! ¡El as de picas! ¡Mi carta favorita! ¡Oye! ¡Me encantaría saber hacer este truco! Puedo enseñarte a hacerlo con los ojos vendados Pero ¿dónde estará el jefe de calderas? Un jefe de calderas, si yo supiera qué es eso, lo encontraría En cuanto me aprenda este truco, haré estragos entre los pasajeros Estragos, nunca mejor dicho Busco a un jefe de calderas ¡Venga! ¡Escoge una carta! Desde aquí a lo mejor localizo a Van ¡Que alguien escoja una carta! ¡Sí! ¡Acérquense, señoras y señoras! ¡Eh! ¡Cuidado, Van! ¡Ten cuidado tú, cowboy! ¡Vamos, reculen! ¿Entonces no me vas a enseñar ese truco? ¡Ay! ¡Demasiado deprisa! ¡Ese hombre acabará alcanzándome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo lo has hecho, Rantanplant! Bueno, gracias de todas formas ¡Ah! ¡Caramba! Este cheque lo explica todo Paguen 500 dólares a Sarky el Naipes Firmado por ese pirata de Low River Ha pagado a Sarky para que retrase al Daisy Bell ¡Ah! ¡Mi dinero! ¡Ay! Llegamos a Paton Roos, Capitán ¡Sí! ¡Sí! ¡Iguide y Daisy Bell a la vista! ¡Ah! Sarky el Naipes ha debido fracasar Eso parece, Slug Es que no da la talla Vamos a necesitar otro hombre Un hombre de peso Y estoy seguro de que lo encuentro Ahí tiene a un hombre de peso, Capitán Slug Saluda a Wilson, pata de hierro Tenemos el tiempo justo De estirar las piernas en Baton Rouge Antes de elevar anclas Seguro que este tipo Se ocupará del Daisy Bell Slug No deberías hacer esa pregunta Por algo le llaman Wilson, pata de hierro ¿Comprendes? A este cuando se embala Ya no hay quien le pare Ah, una ciudad muy tranquila Baton Rouge ¡Suéltame! ¿Convencido, Slug? Y esto no es nada comparado Con lo que voy a hacer a Daisy Bell Trato hecho Pero cuidado con ese entrometido De Lucky Luke Se ha embarcado con barro Esa lagartija Le aplastaré con el dedo pequeño del pie En todo caso Cuento contigo Para echarme una mano ¡Una mano así no! ¡Todos a bordo! Próxima escala Memphis Con pata de hierro a bordo No llegarán jamás ¡Subid la pasarela! Oh, el agua está muy agitada aquí Parece peligrosa No, es el pasajero el que es peligroso Es Wilson pata de hierro Ese nombre le viene al pelo Y estoy seguro de que Low River Le ha pagado el billete Puede ser Pero yo no puedo hacer nada Mientras se porte bien, Luke Ese no se ha portado bien Durante mucho tiempo No tienes derecho a hacer eso ¿Quién me mandaría a mí meterme? Ya estamos otra vez Es el último crucero que hago Luke, procura tranquilizarle Quédate donde estás, pata de hierro Manos arriba No son mis manos lo que es peligroso, vaquero Menos mal que el Daisy Bell no transporta metales Podía haberme herido ¡Ajá! El Daisy Bell se equivoca de ruta No hay nadie al timón Tomamos la delantera, capitán Tienen problemas a bordo Sí, y los problemas se llaman pata de hierro Verás cuando se cargue la caldera Luke, pata de hierro se dirige a la sala de máquinas Sí, me lo temía ¡Oh, si no se lo impedimos Proderé la carrera y el Daisy Bell! Mi instinto me dice que alguien llega Tenía razón, un hombre muy simpático Seguro que le gusta que le hagan cariños ¡Basta! ¡No lo soporto! Tengo muchas cosquillas Ah, tiene cosquillas Un dato muy interesante ¡Piedad! ¡Déjame! Me gusta hacer feliz a la gente Y ahora me ocuparé de esa caldera Menos prisas, pata de hierro ¡Basta! ¡No soporto que me hagan cosquillas! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Maldición! ¡Hombres al agua! No pasa nada, capitán Es pata de hierro que ha desembarcado Sí, me voy Pero no me hagas más cosquillas Por favor ¡Qué raro, capitán! ¡Pata de hierro se va del barco a pie! ¡Eso es imposible, cretido! Si hubiera tan poco fondo ¡Habríamos, habríamos, habríamos ¡Habríamos! Encallado ¡Te presto un pico y una pala! ¡Low River! Pero, capitán ¿Cómo es posible que ellos no hayan encallado? ¡Estúpido! Porque pata de hierro ha tirado toda la carga al agua Y ha aligerado el peso del barco ¡A todos los pasajeros que deseen proseguir viaje! ¡Bajen y empujen! ¿Por qué tan preocupado, capitán? Ese tramposo de Low River está muy lejos de nosotros Oh, no me preocupa, Low River Sino el nivel de las aguas del Mississippi Y además, siguen bajando Fondo a seis brazas ¡Seis! Es peor de lo que pensaba Dos brazas, capitán ¡Alto! Hay que detenerse, Luke O destrozaremos el casco Se me ocurre una idea Vamos, Jolly Al fin nos vamos a tierra firme ¡Ah, Jolly! Un momento Primero habrá que atracar Encontraré un canal lo bastante profundo para el Daisy Bell Sígame, capitán Es una idea genial, Luke Puede que sea genial Pero no se moja un pelo El agua llega a la silla ¡A la silla! ¡A los hombros! ¡A los hombros! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! ¡Rápido, echadles una cuerda! Espero que esto haya terminado Porque yo soy un caballo, no un pez piloto Tiene posibilidades de ganar la carrera, ¿verdad, capitán? Todavía no hemos llegado y las aguas suben Low River estará pronto en aguas profundas Sí, nos pisará a los talones ¿Qué distancia nos queda? Pronto tendremos Memphis a la vista Más bien lo vemos desaparecer ¡Oh, lo que me temía! El Mississippi se ha desbordado Y no tengo puntos de referencia ¡Oh, entonces será muy difícil navegar! ¡Eh, abuelo! ¿Puede indicarme la dirección de San Luis? Siga en el ferrocarril Y ahora fuera de mis tierras os suelto al perro ¡Guau, guau, guau, guau! El tren de las doce Siempre tan puntual el tren de San Luis San Luis, todo derecho ¡Vamos allá! Buen trabajo, capitán Llegamos Gracias, Luke Pero desgraciadamente el capitán Low River ha llegado antes que nosotros Si subimos el cargamento rápidamente Aún tendremos alguna posibilidad Sí, mientras tanto yo haré un poco de ejercicio con Jolly Esta vez al menos estamos sobre tablas Depresa, muchachos Tiene gracia seguir a estas buenas gentes Vía libre, vamos Otra vez ese buen señor Debe encontrarse muy solo para hablar a esa bala de algodón Ya sabes lo que debes hacer, Slug Sí, de mera Bien, pondremos esto en la caldera y será el fin del Daisy Bell Esto no es una bala de algodón, es una bala de plomo ¿Pero por qué le hablan todos al algodón? Ya has trotado bastante, Jolly, hay que volver Dar dos vueltas a una bala de algodón no es mucho entrenarse Nadie sospecha que estoy a bordo ¡Vamos a colocar la bomba! ¡Otra vez ese estúpido perro! ¡Vamos, largo, tuso! Ah, esa bala de algodón también me habla a mí A lo mejor quiere jugar Esto acabará para siempre con la caldera Tiene gracia, la bala de algodón quiere jugar al balón ¡Eh! ¡Trae eso a ti! El compañero de juego de Rantamplan me parece sospechoso ¡Manos arriba! ¡No dispare, señor Roo! ¡Eh! ¡Vaya! Si es el compadre de ese tramposo de Low River Más vale que desaparezcas ¡Desaparezco! Y tanto Slug se retrasa Esa bala de algodón se ha olvidado su balón Voy a llevárselo Como encuentre a Slug, le voy a hacer... Ahí va, no hay nadie Lo dejaré delante de la puerta Bien, Luke, próxima escala Mignépolis Fin del trayecto y de la carrera Sí, y llevamos bastante ventaja a ese canalla de Capitán Low River Capitán, se están alejando ¿Por qué les deja escapar? Porque ya ha encargado a alguien que se ocupe de ellos Y que les agujere la caldera Pistol Pit, el pistolero más implacable del Mississipi ¡En persona! Me encanta que me acaricien los pasajeros Y sentirme querido ¿Por qué no mira por dónde va? ¡Pistol Pit! Esto me va a ser muy útil Pistol Pit está a bordo Sí, y se dirige a las calderas Pistol Pit, debe ser una estratagema de Low River Sí, creo que tendré que ir a ocuparme de él No se fíe, dispara muy rápido Ahora fíjate bien Voy a transformar la caldera en una espumadera ¿Te importa que mire? ¡Luki-Luke! Sí ¿Vienes a enfrentarte conmigo? No ¿Vas a impedirme que dispare? No ¿Sabes que voy a agujerear esta caldera con mis seis balas? Bien ¿Y ahora eres tú el que vas a morir? No A menos que tengas siete balas Tu cargador está vacío ¿Cuatro, cinco, seis? La aritmética no era mi fuerte ¡Era mejor corriendo! ¡Alto! ¡Qué hombre tan adorable! Tampoco se le debía dar mal la natación ¡Carga la caldera, Slar! ¡La del de Isabel no sirve para nada! ¡Capitán, la caldera está destrofada! ¡Entonces hemos perdido la carrera! No ¡Ha tapado todos los agujeros! ¡Qué puntería! ¡Avante toda, Bank! ¡Avante toda, Slar! ¡Llegamos a Minneapolis! ¡El de Isabel no conseguirá alcanzarnos! ¡Nos alcanza! ¡Es la carga con todo lo que tengas a mano! ¡Sí, Capitán! ¡Con todo! Esto y esto y... ¿Qué hará esta bomba aquí? ¿Bomba? ¡Ay, no! ¡Ya está, Slar! ¡Hemos ganado! ¡Capitán! ¡Tengo algo que decirle! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Luke no lo hubiera conseguido sin usted. Personalmente, yo hubiera prescindido de toda esta aventura. Bien, Barrows, tú has ganado y yo he perdido. Me voy. ¿Quieres que el de Isabel te deje en alguna parte? No, a menos que pases por Arizona. Ya estoy hasta las narices del Mississippi. ¡Vámonos, Slar! ¡Sí, Capitán! Gracias por el crucero, Capitán. Hasta la próxima. ¡Gracias otra vez, Luke! ¿Dónde está Lucky Luke? I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun ном dee-dum 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 Tom, Tom yao, wola na la You're a long, long way Too long, too long Too long